Bienvenidos gente al canal y a un nuevo vídeo de WWE 2K22 para todos los que estáis preguntando no no he dejado Dragon Ball pero estoy dándole muy fuerte a este juego y como ya sabéis en el día de mañana sábado empieza Wrestlemania y la verdad es que han actualizado el WWE 2K22 con la actualización 1.08 que corrige algunos problemas de estabilidad pero lo más importante es que en el modo My Fiction un modo que juego mucho el modo Ultimate Team por así decirlo han añadido nuevas cartas nuevos sobres no por así decirlo como tenemos la serie de Wrestlemania ya está disponible la nueva serie de Wrestlemania ya está disponible y cuenta con las leyendas de las superstars como Bret Hart Bailey Stone Cold Steve Austin Bianca Blur en muchos más vale actualización 1.08 si os fijáis y ahora vamos a entrar en el My Fiction porque han cambiado diferentes cosas que me gustaría puntualizar aquí en el canal no diferentes cosas bastante bastante importantes primero en la guerra de facciones donde tenemos que ganar 500 combates han actualizado las recompensas no las recompensas que te dan por combate sino las recompensas de maletín de money in the bank vale aquí tenemos los personajes que son nuevos ahora miraremos las cartas como ya decía en las guerras de facciones nos pueden dar a lana a MVP a jimmy uso a reclocking y además además podemos ganar contratos los contratos sirven para aplicárselo a los jugadores como pasa en el fifa y poder seguir peleando con ellos vale eso es muy importante luego bueno estas son las cartas que he ido ganando he subido a undertaker y demás luego vale tenemos unos packs sin abrir creo bueno voy a abrir un pack ahora con vosotros estas son las cartas nuevas que han salido ahora mismo no las de russellmania tenemos por ejemplo bueno todas son iguales tampoco es que hayan muchos personajes vale pero nos han puesto hasta con el steve austin a bailey a bret hart a jim de el bret nate hart a bianca beller a lazy events podríamos tirar un sobre no podremos traer un sobre a ver qué tal vamos a abrirlo ya y a ver qué nos toca y luego tenemos otro pendiente recordad que estamos intentando conseguir los máximos sobres posibles en w w 2k 22 este modo me encanta lo juego en directo esta tarde probablemente haga bueno esta noche mira tenemos una esmeralda y tenemos una esmeralda y el logo de rao que ya lo tenemos ahora os comento contratos que siempre vienen bien eso ya lo tenemos fondo de pantalla que también tenemos y ojo cuando pasa esto con esto con con steve austin placas laterales ver detalles de cartas 76 de media es golpeador origen victoria texas winfield 147 pounds stone cold steve austin me mola me mola me mola stone cold steve austin vamos a mirar perfecto la carta que tenemos ya de stone cold que la verdad es que bueno pues oye no está mal la tenemos aquí nuestros en stone cold citó este va un citó bueno la probaremos a ver qué tal vale la probaremos a ver qué tal luego vamos a continuar vamos a abrir el sobre que nos faltaba vale porque estamos abriendo bueno estamos intentando conseguir primero los prime times que los tengo bueno no es que los tenga todos pero me faltan más o menos la mitad no luego tenéis pues bueno pues tenemos perdón los prime times son estos que tengo la mitad también estamos consiguiendo los superstars series 1 luego tenemos los signatures series 1 y luego tenemos los russellmania vale por el evento de russellmania que se va a hacer este fin de semana que a lo mejor hablamos en de ello en en el canal de twitch no es seguro pero mejor hablamos de ello en el canal de twitch vamos a abrir este sobre y lo que os comentaba este modo a mí me entretiene mucho tiene diferentes cositas tenemos las torres semanales tenemos las guerras de facciones tenemos otros eventos que están bastante bien nosotros vale esta noche en directo activar la campanita y darle al botón de like porque eso es importantísimo esta noche en directo mira ese ya lo tengo ahí salía vale pues no me han dado nada nuevo consigo fondos de pantalla y demás que me dan igual y no me han dado nada así nuevo esta noche probablemente bueno probablemente no juguemos los las torres semanales vale donde tenemos aquí duros combates como por ejemplo la semana 7 que es la de wrestlemania que nos dan 50 puntos de ww que están bastante bien para comprar objetos tenemos el combate contra bianca veler que vamos a intentar conseguirlo luego tenemos este tornado tag no entre tete diviase y rick flair del 88 luego nos vamos a un triple tweet match en el cual tenemos a bailey en lacy events y luego tenemos un tables match contra sound michaels este va a ser bastante bastante complicado y luego bueno el final del combate de la semana 7 es un less man standing match contra john cena ojo cuidado john cena nada más y nada menos que john cena esto lo vamos a intentar hacer en directo y luego tenemos las guerras de facciones que es a donde le estamos dando caña que tenemos 155 victorias que vamos haciendo en directo normalmente vamos haciendo unas 5 o 6 victorias creo que me dará para abrir dos sobres en el directo vale para abrir algunos sobres porque veo que aquí ya nos están dando 3.000 de recompensa y aquí ya nos dan 50 puntos de ww que sirven vale para comprar las fichas vale lo vuelvo a repetir en el vídeo sirven para comprar este tipo de fichas que están bastante bien nosotros tenemos todas las esmeraldas todas las safiro estamos yendo a por la ruiz probablemente el siguiente que me compre sea o azúcar por el tema del de que tiene del submission o probablemente me compre a dominic misterio luego bucker t no probablemente probablemente tenemos ahí a chiller bait tenemos a austin cherry de momento vamos bien a mí me gustaría llegar a las amatista porque las amatista ya tenemos cosas aquí ya tenemos cosas que dices ostras tenemos a rey misterio en amatista que está bastante bien también aquí ya cuestan más los los personajes por así decirlo pero bueno podemos ir ahorrando y podemos intentar conseguir personajes y aquí también tenemos el campo de pruebas que esto ya lo haremos más adelante capítulo 1 pues bueno hay un total de 5 capítulos nosotros vamos por el 1 tenemos ahí nuestras recompensas como veis las wwe hemos completado del capítulo 1 el combate 1 lo hemos completado con todas las estrellas nos queda el combate 3 aquí tengo que ganar por pino su misión límite de tiempo sin límite match de 2 vs 2 vamos a intentar hacer todo lo mejor posible e intentar ir avanzando también en el campo de pruebas de momento estamos entre guerras de facciones y torres semanales este modo de juego es nuevo y a mí personalmente me está gustando mucho bueno chicos voy a intentar subiros más adelante una predicción de brock lesnar versus el jefe tribal roman reigns no sé si me va a dar tiempo vale pero si me da tiempo lo subiré y no os temáis los que esperáis vídeos de dragon ball no os preocupéis dragon ball no ha terminado está en el canal está activo lo que pasa que bueno si no actualizan nada habrá que buscar otro juego no lógicamente muchas gracias chicos por estar aquí darle al botón de like suscribiros activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chau